hola comunidad gamer mi nombre es marlen blog esto es gamermex iniciamos amigos 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 como están yo soy y dracon y ahora les presento esta smart band o como mejor conocida como smart watch para algunos otros tantos lo conocen como un reloj inteligente y bueno desde la marca xiaomi ya que me hice de un smartphone xiaomi 9 light pues me dije es momento es momento de darle su adaptación y porque no ya tenía ganas de un reloj nuevo y actualizarme en tecnología así es pues vamos a ver que tiene este la verdad que la caja no tiene nada y ven que no tiene nada el logotipo del 4 me encantó es la versión 4 es el mi band 4 o por y la verdad es que está el cable de carga vamos a verlo para que ustedes se den una idea de cómo está y es todo lo que trae no tiene un cargador me imagino que utilizaré el mismo del celular vamos a ver también cuánto es la autonomía de quien imagino que se desmonta de la pulsera y pues se coloca en este huequito que es una alberquita y ahí lo conectamos a la pila o no sé si probaremos más adelante si funciona en cualquier aparato y se carga aquí en esta cajita oculta no me he dado cuenta está el manual obviamente todo está en español sí como no todo está en japonés ya no vale la pena revisarlo más allá porque ni siquiera hables bien español con problemas hablo inglés y yo quieren que hable en chino pues me la ponen complicada aquí está la mayor maravillosa smart man la correa es de plástico un plástico que siente rudo dice que lo tengo que emparejar bueno eso creo yo bueno ya les estoy marcando en los dedos a la pantalla estoy tratando de reconocer aquí tienen el botón como el home usamos celulares y así está por la parte de atrás los sensores vamos a desabrocharle aquí sencilla la pulsera el teléfono no al reloj inteligente y se conecta algunos se habían dicho había visto algo que era difícil de poner pero yo me la puse de una manera muy fácil y aquí está el programa tienes a instalar un smart fit se llama la aplicación y bueno aquí activamos el bluetooth y bueno aquí también vamos que dice la siguiente formación del dispositivo hagamos actividad de sueño frecuencia todo lo que nos va a dar y yo le voy a dar en el celuloide le voy a dar que acepto las condiciones que me favorecen bueno se está para otros apartos inteligentes y aquí lo apretó a ver si se vincula y vamos a esperar a ver qué pasó permitir están los permisos activar el bluetooth vamos a activarlo permitir activando bluetooth vamos a ver qué pasa con el smart lo está buscando en los está buscando lo está buscando lo está buscando lo sigo buscando lo seguirá buscando el que lo sigo aprendiendo para que en que sigue la pantallita este no sé si tengo que apretarle aquí vamos a ver si le apretó que hay que sucede como que no le encuentra es mi primera vez utilizando ya lo vinculó bien ahí está y aquí está en japonés pero me dice un tachecito que si lo quiero vincular o no creo que sí en la palomita ahí está dice tu dispositivo está vinculado para que ven que sí se me hace varios idiomas ahí está y ya está vinculado y ya vean la forma del celular de cómo se va a ver aquí la cámara y ahí está ya está vinculado me da la hora martes y bueno ahí está ya lo del celular también qué tipo de smart band es y bueno pues todo listo ya para poderlo utilizar con esta aplicación de fondo que tiene para que vean ustedes más o menos una idea tiene varios fondos varios relojes y bueno también tiene todo lo que da aquí están los deportes este múltiples deportes y otras cosas más que nos ofrece este smart band que podemos activar obviamente desde el mismo reloj entonces vamos a ver cómo funciona yo la verdad pues nunca lo he usado puedo mover también aquí las canciones de este pero entonces necesitaría unos air dots alguien me recomendaría utilizar unos air dots porque la edad desconozco esa parte y no lo sé si funciona aquí miren ya de hecho la carátula tenemos que verle cargado la pila porque se estaba acabando ya lo cargamos y ven todas las funciones que tiene de aquí ya lo ponemos en pantalla oscura para que vean ustedes esto me gustó mucho vean cómo se ve muy bien una pantalla oled tiene el tiempo por ejemplo que podemos ver el tiempo y ahí se me apaga el tiempo podemos ver ahí está los grados 24 el entrenamiento este tema cuesta trabajo este entenderle alarma música este ok más es el cronómetro temporizador encontrar el dispositivo silenciar y activar mi dispositivo y empieza a sonar a ver le aprieto acá y ya vamos a ver más la pantalla aquí me costó trabajo entenderle cómo cambiarlo pero aquí estaba fácil me salí dije bueno como está suerte de la pantalla y pues la estaba activando sin querer la estaba activando y no sabía cómo dije cómo está esto de la pantalla vemos todas las funciones vamos a ver el modo cardíaco ahí está ahí está mi modo cardíaco si ustedes saben qué es yo la verdad no todavía no tengo ahí está el estado de lo que he caminado las que ya he caminado las notificaciones que me llegan y yo quiero cambiar esta pantalla cómo le hago a alguien que me diga bueno pues ya después de un rato investigando nada más tenía que deslizar y aparecen todos los modos el radio que había elegido yo y ya le daba clic ya estaba elegido entonces me iba al menú principal que de hecho ya estoy me vuelvo a meter a la pantalla y me vuelven a salir nada más tiene tres modos este este y el que yo descargué que es este cuatro modos perdón y le das clic desaparece la flechita y quiere decir que ya quedó seleccionado así de fácil estaba yo me había complicado la vida y esta es la aplicación que te había dicho y bueno pues aquí está para la pulsera aquí hay más temas que puedes elegir para poderle poner en tu smartphone que ahora está fantástico me me agradó mucho y dije bueno vamos a cambiársela vamos a ponerle este del astronauta se ve decente y vamos a ver lo que sucede a continuación empieza la vinculación vieron esa flechita y se está vinculando vinculando, vinculando, vinculando y ya cuando le enfoco que cae un sincronizado con éxito y ya cambió ahí cambió el tema muy bien me agradó eso de que este se tuviera se tuviera que hacer de esta manera desde el celular que me das la imagen eso me agradó no todos los smartwatches lo tienen este si lo tiene y luego busqué una página para poder cambiar más pero eso ya lo verás más adelante yo me quedo con estos mientras para que tú lo disfrutes no, sin antes me despido pidiendo que te quede des like actives la campana de notificaciones para ver más videos como este y disfrutes y si querías tener la duda de comprarte una smartband 4 de MI Xiaomi pues te la compres muy bien yo me despido nos vemos a la próxima amigos 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 bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Vlog y hasta la próxima